¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo especial, un vídeo diferente, un vídeo en el que vamos a analizar los jugadores nominados para el equipo del año de la UEFA, un 11 que nosotros elegiremos, en este caso yo haré el mío, vosotros podéis hacer el vuestro, ya que esto es de la UEFA, ¿vale? En UEFA.com podéis entrar, votáis vuestro 11 ideal y al final entre toda la gente que vote serán los galardonados, al menos eso dicen, ya sabéis que luego los cucherazos ahí pueden estar. Esto no tiene nada que ver con lo que hubo hace unos meses del The Best, esto ya sabéis que hubo movidas entre Balón de Oro, entre la UEFA y demás movida, entonces al final pues como que hay premios diferentes y de todo una comedia, ¿vale? Antes de que nos metamos ahí a analizar los posibles jugadores, los posibles onces, ya visteis en el título que os puse que hay un sorteo de un iPhone X y así es, el sorteo lo hace solamente durante esta semana si loco, ¿vale? Tenéis abajo el link a la página y para participar simplemente tenéis que comprar cualquier cosa de la web, ya sea unas gafas de sol, una camiseta como esta que llevo yo, ¿vale? Están con unos descuentazos increíbles por entrar desde mi link, aparte tienen todo lo de la Black Week, el Black Friday y demás que hacen desde 2x1, en gafas running, bueno, tienen unos descuentazos increíbles, hasta el 60% en algunos artículos. Así que ya sabéis, si queréis participar y ganar un iPhone X, pues tenéis que comprar cualquier cosa, 10 pavos esta camiseta, les gafas de sol 15 pavos, les oficiales del Sporting 23 pavos, o sea, súper chollos y aparte, bueno, pues quién sabe si a lo mejor podéis ir adelantando o pillar regalos para las navidades. Ahí os lo dejo, tenéis la opción de ganar un iPhone X, ¿vale? Que son 1.300, 1.400 euros, pues aparte de pillar algo de ropa guapa, imaginaros que podéis conseguir un pepino de teléfono que yo ya intenté, digo, oye, pues oye, ya que tal, mirad a ver si me toca a mí, pero ellos me dijeron que a mí no me toca nada, que a mí me toca, me toca nada, el aire, hermano, el aire. Así que vamos a hacer el equipo, vamos a hacer el 11 ideal del año, by Tutti Welopi. Aquí lo veis, chicos, pick your team, wefa.com, como ya os dije, entramos aquí, elige 11 jugadores, cuando quieras, crook, vale. Lo primero, formación, yo voy a poner una 4-4-2, ¿de acuerdo? Una 4-4-2 para, pues tener más o menos una alineación normal, podéis poner la que queráis, ya veis que tenéis aquí, bueno, desde 4-3-3 a 5-4-3, bueno, vamos a poner la 4-4-2 y listo. Bueno, ahí está, portero, Buffon, De Gea, Keylor Navas, Manuel Neuer, Ojan Oblak, nos dan estos 5 y yo voy a coger a Buffon, chicos, voy a pillar al Gigi, yo creo que el Gigi este año se la sacó, o sea que vamos a ir a Buffon. Defenders, vamos a bajar a Defensas, vale. Tenemos a Dani Alves, Leonardo Bonucci, Dani Carvajal, Giorgio Cellini, Camil Glick, Diego Godín, Joshua Kimmich, Marcelo, Benjamin Mendy, Tomás Meunier, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Davinson Sánchez, Alexandro, Antonio Valencia. Vale, vamos a empezar por el lateral izquierdo, el lateral izquierdo, chicos, sinceramente yo creo que Marcelo, increíble, o sea, un nivel altísimo, casi un delantero más en el Madrid, muy fuerte. Vale, centrales, creo que voy a meter a Chiellini, vale, Chiellini lleva unos años a un altísimo nivel y estoy dudando en meter a Bonucci, vale, porque en el Milan no lo está haciendo especialmente bien, pero con la Juve se la sacó, o a Sergio Ramos. Vamos, va, creo que voy a meter a Sergio Ramos, vamos a meter a Sergio Ramos y del lateral derecho, sin duda alguna, Antonio Valencia, mira, si me deja ver aquí stats, ganó, vale, la UEFA Europa League y la Liga Inglesa, jugador del año del Manchester United y estuvo en el once de la Europa League, vale, el once ideal del Europa League, o sea que básicamente metemos ahí a Valencia. Centrocampistas, cuatro centrocampistas, vale, no tienen por qué ser el medio izquierda, medio izquierda de verdad, ni nada de eso, tenemos, vale, perdón, que saltea al primero sin mirar quién era, a ver aquí, vale, tenemos a Dele Alli, Marco Asensio, Casemiro, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Fabinho, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Isco, Toni Kroos, Enkitarian, Luka Modric, Pjanic, Paul Pogba, Saul Nigue. Esto va a estar complicado, chavales, esto va a estar bastante complicado. Bueno, Kevin De Bruyne hizo una temporada muy buena, de hecho está haciendo un temporadón de la hostia del Zizi, metió un golazo este fin de semana mismamente, Eriksen también, prácticamente él y poco más clasificó a Dinamarca para el Mundial. Así que voy a pillar a De Bruyne, a Eriksen, Hazard lo voy a dejar, Isco, Isco me parece que está en un nivel impresionante, también Toni Kroos, también Iniesta y Leyenda, Luka Modric, es que Luka Modric mueve al Madrid, el Solu, Pjanic en la Juve, Pogba tuvo golesionado y tal, y Saul Niguez el temporadón en el Aleti, metiendo golazos al Bayern, metiendo... Pjanic, Kroos, Hazard, Fabinho, Casemiro, Asensio, pusieron bastantes del Madrid por lo que veo. Nada, voy a tirar de Toni Kroos, yo creo que Toni Kroos en el Madrid es que ahora mismo está siendo muy, muy pepino. Y delanteros, tenemos al Kun, a Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema, Edinson Cavani, Paulito Dybala, es que Cavani no para de meter goles, vale que y el PSG, pero es que no para de meter goles, Radamel Falcao, que en el año pasado en el Mónaco se la sacó, Antoine, que bueno, este año no va muy bien, muy bien, muy bien, pero Harry Kane, tío, Harry Kane, bueno, Harry Kane va a estar seguro, tío, es que Harry Kane para mí ahora mismo y el delantero centro total y absoluto, tío. Lewandowski, Mbappé, que hizo un temporada muy bueno, Lewandowski también, Dries Mertens, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez. Tenía que haber puesto 4-3-3, eh, para meter tres cracks arriba, pero bueno, vamos a ir con dos delanteros y Cristiano Ronaldo ahora mismo está súper bajo, vale, sí que el año pasado se la sacó, pero esto viene todo el 2017, en teoría, valoración del 2017 completo. A día de hoy yo creo que Messi y E es súper determinante, Neymar también está siendo brutal. Nada, yo voy a coger a Messi y, lo siento chicos, pero yo a día de hoy hay un delantero que me tienen enamorado y es Harry Kane, ¿vale? No está en un mega ultra equipo, ni mucho menos, el Tottenham y E es muy buen equipo, pero yo creo que Harry Kane ahora mismo, dentro de los delanteros centro a nivel mundial, está top 3 seguro, 100%. Así que, bueno, pues el equipo que me queda con una 4-4-2 sería el GG Buffon, una defensa formada por Marcelo Kielini Ramos Valencia, centro del campo, pues ya imagináis, hay un rombo cerrado, como queráis, con De Bruyne, Eriksen Isco y Toni Kroos y arriba, para matarlas, Harry Kane con Lionel Messi. No sé cómo lo veis, chicos, no sé qué os parece, yo creo que, bueno, el equipo sería un equipazo increíble. Vosotros podéis hacerlo, ya os digo, podéis mencionarme en Twitter o ponerlo abajo en comentarios, lo que vosotros veáis, lo que vosotros queráis, en plan de, va, pues yo quitaría a De Bruyne y pondría Casemiro y, bueno, lo que vosotros veáis. Sin más, lo dicho, si participáis en el sorteo del iPhone, pues oye, también me podéis mandar una captura de papu, que me pillé aquí, pam, este es gafu, que es tal, esta camiseta, a ver si tengo suerte y lo que sea. Y nada, ¿qué más deciros? Partid en like, ¿vale? Porque estos son vídeos diferentes, quiero ver también como vosotros, pues, pues os lo tomáis. También si os gusta, pues dejad un buen like, a ver si llegamos a una cifra guay. Y si sois nuevos, suscribíos. Yo, sin más, también recordaros la campana, ¿vale? Porque es que si no, no os aviseis a YouTube. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, un vídeo un pelín diferente, un vídeo un pelín, bueno, de fútbol real. Así que, Totiu se va, Totiu se va. Voy a ver si compro, si digo ya la moza, que me compre, yo que sé, unos gases o algo de sol. Y si toque el iPhone, pues luego ya que me lo de, papi. Eso, espero que no lo veas si loco. Chao, cracks. Cuau. 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 Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado